En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos enseña el camino de la corrección fraterna esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado, y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle escaso, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, consideralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Qué hermosa catequesis nos ofrece hoy este Evangelio de San Mateo, la responsabilidad de la cual nadie está exento de la salvación de los hermanos. La corrección fraterna surge precisamente como un propósito de enmendar y de hacerle ver al que hierra esos defectos, que probablemente los comete por ignorancia, porque no los percibe, porque no les toma el verdadero peso. No podemos eludir esa responsabilidad. La salvación del otro depende de nuestra actitud, y lo que nosotros logremos desatar en esta tierra quedará desatado para el cielo, nos repite el Maestro. Por tanto, hay todo un camino gradual de corregirlo. Primero en privado, luego con dos o tres testigos ante la comunidad, y solo entonces, después de haber, diríamos, agotado todos los cartuchos, habrá que considerarlo como un renegado, como alguien que, porque no quiso cambiar, es expulsado de la comunidad. Que el Señor nos purifique a nosotros para hacer verdaderamente la corrección fraterna y para aceptarla con humildad cuando otros, con amor de hermano o de hermana, intentan practicarla para con nuestro bien. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios misericordioso y justo les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!